5.000 soles, 5.000 soles Ya nos encontramos con la señora María Figueroa Ella está viniendo los sombreros más caros del Perú, diría yo ¿Qué tal señora? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por acá en la feria exponiendo nuestra artesanía de Bambamarca Cuénteme, ¿cómo realiza estos sombreros? Estoy viendo los precios y realmente son exuberantes Lo que un pituco en Lima andaría con su iPhone, eso acá en la sierra Andar un lujo es con el sombrero Claro, acá se lucen pues con el sombrero, Bambamarquinos Esto para yo contarles desde que empezamos a hacer el sombrero Yo también he trabajado en este sombrero Para empezar, esto se llama la plantilla Compramos la paja palma, depende a la calidad del sombrero Acá para que el sombrero sea bueno, excelente, en todo acabado Lleva siete ruedos la plantilla Esto se llama la copa, esto se llama la falda Y el proceso dura de acuerdo a la calidad Algunos duran un mes para que lo hagan, otros quince días El sombrero de cuatro mil dura dos meses ¿Cuatro mil soles? Cuatro mil soles No, dos meses para que se haga un sombrero de cuatro mil Y también los que son de menos precio Tenemos de cuatrocientos, de trescientos soles Su proceso es quince días hasta una semana ¿Y qué le diferencia en los otros materiales? ¿Por qué el de palma exclusivamente es el más caro? ¿Y el más finito no es? Sí, porque es más, o sea, un bonito, tiene que trabajarlo con delicadez Y es un proceso que dura el sombrero para que tenga más duración Lo hacen más duro, más macizo Ah, dura bastante Sí, o más finito Un sombrero palma puede durar hasta diez años Y hay sombrerito que es de quinientos soles, cuatrocientos, hasta de doscientos soles Tiene menos duración y menos también para que lo hagan, les dura menos ¿Cuál es el sombrero más caro que ha vendido usted en toda su vida, en toda su trayectoria de venta? Cinco mil soles ¿Cinco mil? Cinco mil soles, sí ¿Por qué lo vende yo? ¿Por ciento? No, no, este es el sombrero bueno, se pone mayormente por acá, por Bambamarca Hay una zona, el Tambo, este Cajamarca, se llama Combayo Eso se pone en los sombreros más caros, acá en Bambamarca Así es mi estimado ¿Cuál es el más caro que tiene acá? De cinco mil ya no tengo acá, acá tengo el de tres mil ochocientos Pásame ya Primero se va a hacer el brotamiento de los colores de la venta adulta Tres mil ochocientos soles, miren A ver, vamos a probarnos ya Vamos a probarnos esta gorra de cinco soles Y vamos a probarnos esta Ahí Ahí está, miren Prácticamente es como si tuviera, no sé, un iPhone No sé, algo, una computadora, ¿no? De última generación Y miren, mucha gente de acá del Tambo, dijo De Combayo Lo utiliza así cotidianamente, diariamente lo utiliza en sus actividades Ellos son, pues, ganaderos, ¿no? La mayoría son ganaderos Sobre todo aficionados Claro, les gusta, ¿no? Les gusta Ellos lucen su sombrero Claro, es una joya para ellos, pues, ¿no? A ver, amigos, ¿qué tal? ¿Ustedes lo comprarían, amigos? Ustedes que nos ven de otras partes del Perú Nos ven de otras partes del país Cuatro mil soles Que son aproximadamente un poco más de mil dólares americanos Así que, amigos A ver, les dejamos esta duda Miren, un hermoso sombrero hecho de palma De paja palma De paja palma De acá en Bamba Marca Acá en centro, por favor